En su tercer intento por ser presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador lo logró. Los motivos pueden ser muchos, entre ellos el hartazgo de la sociedad sobre la clase política y que le brindaron a Andrés Manuel la oportunidad. Su discurso en contra de la corrupción fue otro de los motivos principales que lo llevó a la silla presidencial. Hace dos años que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México. Una tercera parte de su sexenio es un buen tiempo para analizar y evaluar lo que se ha hecho, lo que no y lo que se dejó de hacer. Un aeropuerto en Texcoco cancelado a través de una pseudoconsulta popular. Una refinería en dos bocas que para muchos no es viable. Secretarios de Estado que han renunciado por diferencias con el primer mandatario. Y un manejo de la pandemia con consecuencias de verdad lamentables son ejemplos de lo que ha pasado en estos dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Por el bien del pueblo esperamos que lo que resta de su sexenio sea positivo para un país que lo requiere. Para un país fuerte. Para un país que se merece una mejor calidad de vida. Mi nombre es Alejandro Rueda Moreno y les agradezco que me lean en la columna Punto y Aparte de El Heraldo de Chihuahua aquí en Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias.